hola chiquis triquis cómo están bien vamos a conversar el día de hoy de qué vas a celebrar este 31 de octubre halloween o el día de la canción criolla hay muchas personas que utilizan la falacia de decir que celebran la canción criolla porque eso como peruanos es lo que nos corresponde que halloween es una fiesta extranjera y como es una fiesta extranjera entonces no deberíamos celebrarlo muy bien entonces me imagino tú que utilizas ese argumento que como eres bien peruano entonces también sabes cuándo pero sobre todo celebras el día de la música andina verdad cuando los celebras pero sabes cuándo es cierto a tampoco 15 de junio en el gobierno de alejandro toledo fue cuando se hizo el decreto ley para que se celebraran todos los 15 de junio el día de la música andina desde el 2006 en adelante como eres bien peruano entonces bien patriota y tú dices que escuchar un tipo de música entonces me imagino también me imagino también que en vez de haber estudiado inglés o haber mandado a tus hijos a estudiar inglés primero los mandaste a estudiar quechua tú también imagino que sabes a la perfección a ver quechua manán bien con eso que ha demostrado mi estimado que tu argumento de que aquí se celebra el día de la canción creo ya porque somos bien peruanos es realmente una falacia y es un argumento tan absurdo como los argumentos que yo utilicé también ya la canción criolla para empezar se celebra a partir de 1944 inicialmente se instauró la fecha el 18 de octubre esto fue en el gobierno de manuel prado y ugarteche bien en lo sucesivo la fecha se modificó para que coincidiera con la festividad del señor de los milagros bueno años más tarde falleció lucha reyes un 31 de octubre entonces ahí es cuando la música criolla toma más significancia con respecto a la fecha en la cual se celebra pero volviendo al punto central del vídeo que yo celebre halloween o que yo celebre el día de la canción criolla no me hace más ni menos peruano no me hace más ni menos gringo tampoco como crees no lo que sí está mal es que tú le digas a los demás lo que deben o no deben celebrar en lo personal no me gusta la navidad no me gusta pero no por eso le voy a decir a los demás oye no celebre navidad porque es una festividad extranjera podría usar el mismo argumento verdad tendría todo el derecho a usarlo pero no lo uso porque es una falacia no cuenta como argumento cuenta como una pelotudez entonces no le digas a los demás lo que deben o no deben celebrar déjalos que sean felices viviendo su vida y tú también sé feliz happy halloween muñecos mi nada humilde opinión